Empiece con lo que dieron exigirle inicialmente a la FARC, cese de actividades criminales que se concentren en un sitio con vigilancia para que haya claridad que cualquier delito que se cometa por fuera de ese sitio no es imputable a la ELN. Por último, Puerto Libertador y Tierra Alta serían municipios pilotos para un eventual posconflicto. Allá hay hoy coca, marihuana, FARC, Bacrim. Eso ha sido teatro, operaciones del terrorismo. Los sitios de concentración deben ser sitios pequeños, donde no haya operado el terrorismo, donde no haya coca, no haya cultivos ilícitos, donde no haya población civil, donde no haya fuerza pública, porque si tienen que retirar el ejército de la policía de un sitio, volvemos a la desmilitarización del Caguán y que no sean estratégicos para la economía. Alguien me dijo en estos días que yo no hice la URA 2, porque los ambientalistas se oponían, y sabe que hay hoy en ese sitio coca y marihuana. ¿Cómo van a volver? Es un sitio de concentración de paz.